prohibido prohibir, y hay una diferencia entre evitar y prohibir, de hecho, en las reglas, como se leen, está evitar, que es muy diferente a está prohibido, que cada quien asuma también el riesgo, el costo de ir a tal o cual trinchera que hemos exhibido por tantos años, como chayotera o golpeadora o lo que tú quieras, si Tlali, ahí están viendo en pantalla precisamente las personas que nos hacen amablemente el favor de conectarse con nosotros, evitarán los medios reaccionarios, ¿a ti te sale del alma hablar de reforma y de latinos? Por poner un ejemplo, porque podemos hablar de más todavía. ¿Qué le dices a los que te acusan de censurar, de censuradora, Tlali Hernández? Pues mira, desde sin censura lo decimos claro, parece que hay algunos medios, sobre todo algunos comentócratas, que desde su comodidad no han entendido lo que significa la censura, censura la prohibición de decir algo, no estamos prohibiéndole a nadie, estamos sugiriéndole a nuestros aspirantes que eviten ir a estos medios, porque, ¿qué van a decir nuestros aspirantes en Atípical TV con Carlos Salarraqui? O sea, ¿qué puede discutirse de fondo en ese espacio sobre la transformación, sobre sus ideas? Colores de mola, o sea, este tipo de medios buscan confrontarnos, provocar la división entre nosotros, confrontarnos con el presidente, y tergiversar lo que decimos al final, Vicente, porque una cosa es lo que puede pasar en la entrevista, que yo creo que todos nuestros compañeros tienen la capacidad de llevar una buena entrevista, incluso con chayoteros, pero otra cosa es cómo lo editorializan, cómo luego cabecean un tuit, etcétera. Entonces, yo les diría, cálmense, estamos frente a un momento de transformación, y en la cuarta transformación sostenemos que las audiencias en este país exigen más y mejores espacios de información, exigen más y mejores contenidos, exigen que los medios públicos y privados tengan mucho más respeto por las audiencias. A lo mejor antes podían mantener la mentira, los intereses creados, y lo podían maquillar con luces y con maquillaje frente a una pantalla. Hoy no, hay un despertar de conciencias, y o se atreven a cambiar, o yo no lo digo, ahí están las cifras, pues van a seguir bajando sus niveles de audiencia a estos grandes medios. La censura no es la palabra adecuada, lo único que estamos planteando es que nuestros compañeros eviten asistir a algunos de estos medios, podrán cubrir las visitas en las asambleas informativas al interior del país sin problema. Yo digo, Vicente, ahora resulta que mucho interés. Yo hay algo que creo que jamás habrá que olvidar, que a mí me parece que los medios que se creen defensores de la democracia y críticos del poder e incómodos del gobierno, la revocación de mandato, el proceso de revocación de mandato, yo siempre lo he dicho, era una gran oportunidad para que si es en serio que algunos organismos, que algunas instituciones, que algunos medios les interesa hablar de la democracia de este país, ese era un gran proceso, el proceso de revocación de mandato, era una gran oportunidad para provocar un gran debate nacional en los medios. A ver, a mitad del sexenio del presidente López Obrador, ¿qué ha hecho bien? ¿Qué promesas de campaña cumplió? ¿Qué errores ha cometido? ¿Qué pendientes? ¿Qué decía que iba a hacer y al final cambió de opinión? O sea, era una gran oportunidad de generar una gran discusión pública para abonar a la opinión pública, para profundizar con las audiencias la reflexión de un gobierno que por primera vez estaba sometido a un proceso de revocación o ratificación, y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no traen intereses reales de democracia, de provocar información, participación ciudadana. ¿Qué hicieron? Por el contrario, la gran mayoría de estos medios se dedicaron a denostar este proceso. Se lo cuestionaron primero, años antes de la revocación, decían que ya nadie quería a Andrés Manuel López Obrador, y luego, como no podían sostener esa mentira, decían que era casi casi un proceso para el ego de Andrés Manuel. ¿Por qué no provocaron una discusión a ese nivel, Vicente? Pues porque no tienen interés. Entonces, yo francamente creo que a estas alturas, como dice el presidente, tonto es el que cree que el pueblo es tonto, y bueno, pues mucha ofensa, me parece, de algunos personajes como Loret. La verdad, con todo respeto, pues es un timbre de orgullo que quienes fuimos más bien censurados y quienes vivimos un cerco informativo como movimiento que buscaba transformar este país, pues ahora tengamos el reclamo, por más legítimo que sea de Loret, de decir que son censurados, por favor. Yo voy a decir esto para cerrar este tema y preguntarte sobre el proceso y los acuerdos en general, Citlán. Sí. Si Loret, desde Latinos, ha dicho decenas, no sé cuántas veces ha dicho que Andrés Manuel López Obrador es un dictador, ¿para qué buscaría entrevistar a los aspirantes a sucederlo? ¿Para preguntarles si también van a continuar la dictadura? Es que lo que te digo, dice que...